Que con esta melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar, vámonos Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, venga la música Esa noche, ajá, y todos, 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 todos a bailar, suena Nada más para que la bailes hoy, hasta México, pequeños plebes A esa para, esa familia chino, Cristian, toda su comitiva, esos pequeños plebes Te merece un micrófono por tener, una vez perdona, carlanes por haber Aquí donde queda, Colorado, Sonrisas, Águila, Midi Tribilín, Águila, Midi, Llameno, Diablo y Payaso Para Copi, con nosotros hoy Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar, con tu ritmo y sabor Conquistaré toda la nación, hoy te apoyamos de corazón Organización, Invencibles de Éxito México y USA Allá, Puddy, La Unión Americana Puddy y Héctor Claudio y el Negro Rocas Invencibles de Éxito En su segundo aniversario Muchas felicidades Bueno Ajá Desde enero Hasta enero Mayor Organización Villanas Y villanos del sabor Y under Chuy Díaz Kiki Yergi el villano Esquipi Peque Carritos Boys Andes Torres Chichanito el estupi Gonzalo y el calipas Niño el flaquito Santiago Luna Vicky Simba Andes Juárez Esa pituga Dieguito Patravieso el Jordan Estrati Jorge Leal y Cris García Patravesita Lunita Andupita Campos Paramari Rivera Emily Cariñosita Josely El balón ¿Cómo de eso? Mismo buena rata Los dedos de moñera Fanta Vamos a esta guitarra Ahí está pará Ahí está caínto pará Ese famoso Montana ¿Cómo no se paró? Fanta La serpa escena con tarima Con guitarra Somos y seremos Románticos del sabor Nuestra tumba Nos llevaremos Brandi Chapis Chismas Junior Estupi Canelido Jordan y Jorder Roger y Junior Grimois Puro romántico del sabor Allá en la unión Saquerónimo Caleras Con, 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 con Con, 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 con Qué sabor Suena Infamosos del barrio Ahí llegaron mis chamangos Reinas de reinas Con cumbala Gracias Llegó mi chamaca Neisi Infamosos galeanos Ya después de las mujeres The chamaco Perdón Lady Soli, Inquieta, Elit, Marielita, Marilín, Jailuna, Rizue, Jaili, Mari, Mian y Linga, las infamosas del barrio. Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes del éxito. Sí, échale para César, después de mucho tiempo, ahí está para César, y su hija Pati, cuando recordamos. Somos hijos de Dios, hay manos del diablo, infamosos, representando, deseoso, vengan para ese Quintana y el S.M.O.S. Smiley, Smagy, Smagy, Matriz, Michabaco, Matriz, Johnny Gasparín, León, S. Morales, Alvin, Liddy, Inquieta, La Galleno, Luzo, Yoyo, Snoopy, Itzel, Chido Jr., Llena, Tazmania, y famoso, mandala americana. Se lo llamamos. Suena. La chela es un vicio, las mujeres una diversión, somos Destroyers, Destroyers, Destroyers Locos de Corazón, Mikey Negro, Loquito, Miranda, Territo y Chesser, el pequeño Destroyer, hermanos, Destroyers Locos, con balanza para ellos. Yo llego a mi morenita, hoy wey, para mi chamaco Monse, llego a mi chamaco el Despair, hoy siempre con mala, gracias. Vamos a bailar. Hombre, la chico llena. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Suena. Buscándolos representando, por el ser más chingado, bien conocido, carnaditos forever, jamás igualados, tribilín, águil y colorado, sonrisa, yo que angelito bebe, ese bebé y el flaco, ponga, rabita, chito y el tripa, lobo y llavero, mal padrecito como chingado. Suena. En mi cabello una gorra, en mi oreja una mente, soy romántico del sabor, hasta la maldita muerte. Miguel Randy, Quinteno, primo Jordi Jr., ese galito estupo, para Fantasma Jorda, Coqui, San Jerónimo Caleras, Mápará, sonido con malas gracias. Suena, oye el sonido con malas, no te trajo una manda, no te la pude hacer, traje mis comas para que los puedas conocer. Bencha Silmingo, Kiki Bosi, Andrés Silpancho, maldito Chapo, ese bibidubi, achubidubi, de los famosos Rolas, de la familia López, siempre con malas gracias. Un, dos, tres, la niña más linda, Disney, de parte de Quique. Hombre la ticollera, los amores de trompeta. Camarra que lo bailes hoy, esta noche comada. Infamosos del barrio. Vámonos infamosos del barrio. Vámonos infamosos del barrio. Vámonos infamosos, allá en la unión americana. Y los reyes del éxito. El infamoso, el famoso Bitojo. Comandante, Marat. Hay nada más para que lo bailes hoy. Lo digo presidente, lo digo comorador, por la estación Invencible del Éxito. Lo mejor de Nueva York. Romántico Pihui. Hello. Miri, Marlu. Julio. Invencible, ya peritos. Udi, Héctor. Negro. Malancha. Manchudita. Claudia Roca. Vicky Gasperi. Erick González. Todos sonados. Alpoñeca, guerrero. San Diego, Morro, Pantoga, Bubo, Gasper. Jogi, Escapi, los traviesos. Comandante. Cuarón. Villanos y piñanas del sabor. Chuy Díaz. Santiago Luna. Yeniñequis. Kiki. Mágico. Kipas y Simba. Eslukele Torres. Banca para Jordani Pitunga. Escapi. El guerrero y el ferniz. Gonzo. Niño triste. Panacuerita. Cariñosita. Rizena. Madre Nimera. Yoali y el Miki. Yoselina. Y el famapo. Y esa va para mi chamango. Bueno. Mígrito Martínez. Allá en San Ramón Puebla. Don Don Brot despruebe. Mígrito Martínez. Se va. Se va. Yeah. Aprendemos. Pongan musical para ser eso. Y señores. Gracias.